Quería mostrarles de que, ahí va mi huertito, he movido una mata de tomate que estaba acá, donde está el agujero ahí, lo he movido, este, a cada vez dije que era cebolla y es ajo, me equivoqué en el video anterior, y tengo una mala noticia, se nos está muriendo, esa matita será que por mucha agua que le habré echado, a lo mejor, pero tiene desagüe para botarla, pero se está muriendo, no sé por qué será, no me está yendo nada bien ahorita en esto, pero ya me llegó la semilla que estaba esperando para sembrar, llegaron los frijoles, la lechuga, las espinacas, y tomate, y muchas cosas más, y 10, y para sembrar también, maíz, a ver qué tal, a ver qué tal me van con la sembrada, bueno, solo voy a ver cómo me funciona esto, si las siembro, miren cómo ha crecido la matita de frijol, ha crecido mucho, aquí lastimosamente cuando le estaba poniendo, le corté una ramita, cuando estaba poniendo esa cuerda, esa pita, para que amarrara bien, pero hay también, chulada, va para arriba, ha crecido mucho, y también hay tal, la cabeza de ajo, va con todo también, lastimosamente, me he dado cuenta que está muy débil, bueno, no es que esté débil, sino que no pueden crecer mucho las matas de tomates aquí, así que se murieron, no se murieron, sino que las tramplanteé para otro lado, porque se estaban muriendo, así que no las tengo acá, ni acá, así que no voy a estar hasta que crezcan un poco más, la voy a trasladar para acá, para ver cómo me funciona aquí, el huerto, en la zona aquí de la ventana, estoy viendo que está creciendo muy, muy bien la mata de frijol, iba aquí, no mucho, le puse la cuerda porque ya estaba muy tirada, ya ha crecido bastante, y tengo frijol mono, creo que frijol mono le dicen, a este, te lo voy a sembrar afuera, he sembrado muchas plantitas afuera, pero como está muy frío, creo que se están muriendo, ya como en julio, creo que voy a ver si siembro, o si no, antes de julio, porque estoy viendo que, que julio está más caliente para sembrar, puedo ver cómo me funciona, y voy a ver estas matitas, a ver si me funciona muy bien, por lo que veo, la mata de frijol, si va muy bien, este, va ojeando bien, todo va bien, unos dos meses, ya estaba más grande, y el ajo también, según yo pensé que se iba a morir, porque se me secó la primera hoja, pero, no, está con todo, estaba creciendo muy bien también, muy bien, la sábila también, nomás que lleva un montón de hojas allí, de montecitos, se los dejo de adorno, no me causa ningún problema, que crezcan, y la tierrita está bien húmeda, acá también, partes que están secas, pero, así tiene que ser, porque no se vayan a, podrir las matas, así que no tenemos que ponerle mucha agua, y así está, y así está,